Ra-ha-ha Ra-ha-ha Pero sigue siendo inolvidable Pero fue más que formidable Lo que amamos no se olvida Por eso ahora es inolvidable Jamás existió un final Eso nadie lo puede negar Y ya ha pasado mucho tiempo Y en realidad no me puedo quejar En realidad no me puedo quejar Esos sentimientos aún no se fueron No debió existir algún día un final Las pasiones se vivieron pocas No hubo tiempo ni siquiera para empezar Pero sigue siendo inolvidable Pero fue más que formidable Lo que amamos no se olvida Por eso ahora es inolvidable Ahora llegará otro alguien Preocuparme no me va a preocupar Porque jamás dejaremos de amarnos Jamás nos llegará a los dos de ese final Y sé que te empeñas en olvidarme Pero no lo conseguirás jamás Lo nuestro es bien inevitable Nunca nos podemos olvidar Pero sigue siendo inolvidable Pero fue más que formidable Lo que amamos no se olvida Por eso ahora es inolvidable